La Ciudad Politécnica de la Innovación acogió las cuartas jornadas de aplicaciones industriales de la investigación organizadas por el Instituto AIDOS de la UPV. Unas jornadas cuyo objetivo principal fue acercar la investigación del AIDOS al entorno empresarial. El objetivo fundamental es mostrar a las empresas, mostrar al tejido de la comunidad cuáles son los resultados que tenemos desarrollados, provenientes de investigación de los investigadores del Instituto, susceptibles de ser aplicados ya, de ser transferidos a la industria. El encuentro arrancó con una conferencia a cargo de Andrés García Reche, vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de la Innovación, y permitió a las empresas conocer los últimos proyectos desarrollados por los investigadores de la AIDOS, aplicados a campos como la industria 4.0, el transporte, la educación o la salud. Tenemos un gran sector de resultados vinculados al concepto de la industria 4.0, de supervisión, de inspección con visión, de meteorología mediante sistemas de visión, también otro taller muy vinculado a la industria 4.0, que es de cómo desarrollar prototipos en laboratorio que sean muy cercanos a lo que es la realidad de los procesos productivos, y finalmente otros dos más vinculados con otras áreas del Instituto, como puede ser Realidad Aumentada, y otro de sistemas autónomos, vehículos autónomos. En el taller sobre automatización de vehículos, los asistentes pudieron ver cómo se aborda desde la AIDOS la autolocalización de los mismos o la navegación automática en interiores y exteriores. Mientras, en el de Realidad Aumentada se mostraron aplicaciones de esta tecnología en campos como la educación nutricional en niños o la información turística en museos.